¡Tiene una bulla, una bulla! Oye, al fin el sirot del panqué y arranca con esta tremenda edición, el Sugar Park en Extreme Inflatable. Oye, estoy contento ya, este proyecto estaba loco por sacarlo, se dio la oportunidad y arranco hoy con mi gran amigo Franco Micheo en la casa. Franco, pa'l culo no hay eso, te lo vamos a partir hoy, no hay eso. Estamos ready, tú eres mi hermano, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, yo estoy super pompeado, yo me siento que estoy casi como en un parque de atracciones en un universo alterno. Papi, capitán, presenta a tu grupo ahí, vamos pa'lcima. Pues Franco Micheo, estos son los freaks que andan conmigo aquí. Primero tenemos a Ana Yala. ¡Eh! ¿Qué gusta? Mi hermano Sebastián Micheo. Ese cabrón es lindo, ese cabrón es lindo, es más lindo que Franco. Y la reina, Jornesco El Chavo. ¡Eh! Estamos activos, oye, parte del capitán, el Team Sugar. Aquí tengo a Fabiola, la mamá de la mamá de Fabián, la reina mía. El Aquaman Boricua viene a representar en el Team Sugar al CB, dímelo cabrón. Estamos activos, directamente de todo Puerto Rico. Mi Leili, una bulla, una bulla, una bulla. No, 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 sin bulla. Cabrón, tienes que gritar también. ¡No, no, no! ¡Ela, vela, vela! Piedra, papel y tijeras. Vamos a arrancar. Piedra, papel y tijeras. Piedra, papel y tijeras. Piedra, papel y tijeras. ¡Ah! Ya tuviste papel. Cabrón, tú perdiste ahorita. Nosotros estamos por la casa, mira tú. ¡Oye, Sugar Park comienza ahora! Bien, estamos activos. Hoy le presento a mi árbitro de Extreme Inflatable edición Sugar Park, Iván Ortiz en la casa. Iván, explícame el juego rapidito en qué consiste, que le voy a partir las nalgas a Franco. Bueno, bienvenidos a todos. Este se llama el caballo pelotero. Tenemos cuatro jugadores por equipo. El primer, el capitán va a estar haciendo un swing. Tiene que darle la bolita que tenemos en el batistí. A la vez que le dé a la bolita, se monta en el caballito, llega hasta la primera base. En la primera base tenemos el primer relevo de su compañera, que va a llegar hasta la segunda base. La otra compañera llegará hasta la tercera base y el último tramo, el último del equipo del caballero. Tiene que llegar a la home. Y aquí paramos el tiempo. ¿Es el mejor tiempo cuando le dé a la bola? Cuando saque la bola, ¿verdad? ¿Empieza a contar el tiempo? Cuando yo diga tres, empezamos a contar el tiempo. Vamos por encima, Franco. Bienvenido. Vamos por encima. Suerte. Vamos. Sí. Vamos encima, dale. Dale, baby, vamos. Estamos activos. Ahí está, ahí está arrancando Franco. Después... ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Montate, cabrón! Te lo oí de que par culo no hay yeso. ¡Ah! 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 ¡Ahí está, llegó Franco! ¡Ahí está! Jornes Corchado, actriz. Oye, está metiéndole mano. Era Netflix, Amazon, Apple, está dándole y cantando también, pero va a partida también. Ahí está. Oye, pero va bien, va bien. Mirá, mirá, mirá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, va bien, va bien! ¡Vamos, poquito, poquito, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, va bien, va bien! ¡Aca va duro! ¡Van bien! ¡Van bien! ¡Boo! ¡Eh, eh, vaga! ¡Eh, eh, vea! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Espérate, espérate mami, está haciendo trampa. ¡Está haciendo trampa, está haciendo trampa! ¡Pero vamos, vamos! ¡Está haciendo trampa allá! ¡JODO! 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 ¡GEON ITUEL! ¿Cuánto? ¿5131.34. ¿Cuántos? 51.34. 51.34. ¿Buen tiempo? ¡Buen tiempo, Franco, buen tiempo! Oye, muy bien, 51 segundos con 34 milésimas. Oye, buen tiempo. Buen tiempo. Sí, buen tiempo. Sí, eso es buen tiempo. Aquí hay alguna especie de... ¿Cómo se dice eso? De... Carajo, cuando están... De truco. De complot, de complot. De complot, porque esos caballitos definitivamente no están diseñados para personas que miden más de 6 pies. Porque el problema es que yo me caí y mi hermano después se cayó. Así que aquí, claramente, desde el inicio ya estoy viendo que hay definitivamente una competencia. Cabrón, empieza a llorar. Hiciste un buen tiempo, cabrón. Hiciste un buen tiempo. Acuaman mide 7 pies. Acuaman mide 7 pies. Acuaman mide 7 pies. Acuaman, vamos a ver qué pasa. Estamos en talla. Por mí, por el tamaño, pues me toca el otro caballito, el mediano, así que vamos para encima. Vamos a darle. A Ariana, papi, yo voy con el grande también. Vengan. A Ariana. Dale, dale, dale. Eh. Diablo. Diablo. Esta es como sin experiencia. Toma, vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Dale mami. Eso es Paco Pino, va bien, enterézalo, enterézalo, va bien, va bien, va bien, es Paco Pino. Es Paco Pino, es Paco Pino, es Paco Pino, es Paco Pino, se va a cagar. Vámonos mami, vámonos. Mano, nos traen aquí a nosotros, claramente VIP en vuelta. Capitán, la base le aguantó el caballo un poco. No, se la llevó, fue. La base le aguantó el caballo un poco, hay que recorrer con FaceTime. Vámonos caballo, vámonos, vámonos, vámonos. Espérate, mera, Cuamar no lo está agarrando por los mangos. ¡Eh! Los mangos, me va por los mangos. Va bien, va bien, va bien. Va bien, va bien, va bien, dice, va bien. ¡No, no! Descualificado. Dame tiempo, dame tiempo. ¡No! ¡Cuál te joyete! ¡Cuál te joyete! ¡Cuál te joyete! ¡No, no, no, no! ¡Impresionante usted! ¡No, no, no! ¡Impresionante usted! ¡Señora, dice! Espérate, espérate, espérate. ¡El Team Sugar le acaba de dar una comida de culo al Team Free Media! ¡No, no, no, no! ¡Eso no es el fin del primer evento! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Exacto! ¡Uh! ¡El primer evento no se ha decidido, vamos! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Después queremos la revancha! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Oye! Yo quiero la revancha, ¿ok? ¡Ya que él aprendió a correr el caballito! ¡Ahora vamos para la revancha porque viene el caballito otra vez! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Eh! ¡Eh! ¡La partida de culo va! ¡Esto es correr o morir! ¡Vamos! ¡Estamos ready! ¡Este es el segundo evento de la tarde y aquí ya hay estrategia porque ahora es a competir! ¡Eso es! ¡Eso es de los tiempos, Romano! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, Capitán! ¡Suerte! ¡Suerte, Capitán! ¡Estamos activos! ¡Primero, mami, endereza, para adelante, mami! ¡Mami, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mami, endereza, mami! ¡Voy a ti! ¡Ahí está, bebé! ¡Ahí está, lo cogiste! ¡Lo cogiste! ¡Mami, endereza, lo cogiste! ¡Arriba! ¡Esto es tuyo! ¡Arriba, mami! ¡Endereza, mami! ¡Endereza, mami! ¡Endereza, mami! ¡Endereza, mami! ¡Endereza, mami! ¡Que mostra! ¡Que mostra! ¡Llega, mami! ¡Llega! 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 ¡No, no, no, mami! ¡Vamos! ¡10 segundos menos! ¡Sí, árbitro! ¡Este va brincando sin el caballo! ¡Mami, aquí la pillaría está rampante! ¡No venga con pillaría ninguna! ¡Ivan! ¡No hay pillaría! ¡Dale, mami! ¡No puede! ¡Dale, mami! ¡Dale, mami! ¡No puede! ¡Dale, mami! 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 Vamos, vamos, vamos. Llego, vamos, vamos. Vámonos, 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 vámonos. Vamos a entrar en la cosa que pasa. La mujer mía está bota. Está bota la mujer mía. Vamos a enseñarle el culito a Daniel, que nos quiera comer este lumbón. ¡El Ariel! ¡Ariel! ¡Ariel! ¡Ariel, papá! ¡Aquita! ¡Una a uno, una a uno! ¡Una a uno! ¡Estamos bien, estamos bien, una a uno! Ya se acabó la cortesía. Aquí vinimos de invitados. Vamos activos. ¡Ya! ¡Ya! ¡No, mami, no te me puedes quitar la mirada! ¡Sigue! ¡No! ¿Y eso fue? ¿Y eso fue contra pillería? Pero no te puedes quitar, ¿qué pillería? Fabiola tiró el caballo como desde aquí. ¡No, no digas por esa mierda! ¡No digas por esa mierda! ¡No digas por esa mierda! Y lo tiró. ¡Es un mamán básicamente se convirtió en una nave espacial porque fue brincando como el caballo agarra un de las tetillas! ¡Yo salí como 30 segundos antes de la nave espacial! ¡Sí! ¡No está pasando! Pero tenían ya tu... ¡Tacho! Tenían tu hornis ya y ya tenían par de segundos. Eso es así. Gracias a Dios tenemos un árbitro vinter, porque sin este árbitro aquí esto se convertiría en una... Así que esto se empató, mi gente. ¡Woo! ¡Para todo! ¡1, 2, 3, 4! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡El conejito! ¡El conejito! ¡El conejito! ¡Vamos! 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 ¡El hocico! ¡Eh! 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 ¿Ivan quién? ¡No, pero te iban quién! ¡Está vencido! ¡Está vencido! ¡Está vencido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Albitro! ¡Vamos! 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 ¡El perdedor! ¡Pero no, no! ¡Vamos a jugar! ¡Pero realmente! ¡Tú estabas en el medio y lo aguantaste! ¡A él! ¡No, pero está bien, gorda! ¡Tengo que hacer mis alegaciones! ¡Realmente! ¡Tú estabas en el medio! ¡No, no sé! ¡No, pero es la culpa serreta! ¡Ey, es cuarte, cabrón! ¡Es verdad! ¡Camarora, pues estaba en el medio! ¡Árbitro! ¡Albitro! ¡Está vencido! ¡Está vencido! ¡Le la pregunta del patraca! ¡Ah! ¡No qué cabrón! ¡En dónde están dus? ¡Mi religión! ¡Por favor! ¡Atrac incarnad la! ¡Es важно para la antigua! ¡aaaaaa! ¡Por favor de esta temporada con él!